Nuestra parroquia que ya lleva bastantes años con este encuentro de pesebre a nivel regional, así que vienen bastante, más de 40 pesebres que se acercan el Día de Reyes a adorar y sobre todo a encontrarse con otros hermanos que vienen de las otras localidades, también como Fraile, como Calilego, Caimancito, así que yo creo que es hermoso el poder rescatar esto que nos han legado nuestros padres, nuestros abuelos, que es la adoración, que es la celebración al niño Dios, algo que creo que no debe perderse, que debe mantenerse y sobre todo promocionar no solo como algo religioso, sino como algo también turístico, como algo cultural. Desde la Capilla de Santa Cruz, desde nuestra parroquia, queremos también recibirlo. En este día 6, seguramente a partir de las 4 o 5 de la tarde o ya antes van a estar anotando para que puedan participar y tener su turno. ¿El lugar es el de siempre? El lugar es el de siempre, sí, el Cristo de la Hermandad y después también ver que se les atienda antes de ir a adorar porque a veces después se les hace difícil y ellos quieren seguir caminando, visitando lugares y a veces hasta que reciben su golosino, su refresco, se demora. Entonces, darles antes, cosas que después participen o puedan irse ya enseguida. Bueno, esta tarde de actividad también, la próxima mañana, ¿no? Así es, mañana hemos citado, hemos invitado a todos los encargados de Pesebre para saber y darle un orden de cómo van a ir pasando para la adoración. Así que también eso es algo lindo porque creo que año a año se va logrando que la participación no sea en números sino también en calidad porque así ellos también son bien recibidos y sobre todo creo que la atención tiene que ser algo práctico, algo rápido, algo que no haga que los chicos estén a veces en el calor o estén esperando, ¿no? Muchos de ellos hacen sacrificios tremendos, algunos de ellos con sus padres, con sus hermanos, con sus abuelos, que los acompañan y que le dan lo necesario, ¿no? Para que puedan hacer así que creo que también es lindo lo que hace el municipio de también invitarlos y de también hacer como un pasaje de todos los Pesebre. Padre, ¿su mensaje para toda la teleaudiencia, la gente que nos mira, el Libertador y Carilegua ya en los comienzos de este 2020? Para mí el primer mensaje creo que es el mensaje de paz, ¿no? Que implica varias cosas. La paz en el lenguaje bíblico implica trabajo, salud, educación, vivienda, es decir, lo necesario para vivir dignamente. Entonces eso es lo que yo le decía a la gente al comienzo de este año, pidamos eso al Señor. Cuando me preguntan que sea un muy buen año, le digo que sea buen año, ya con eso creo que para todos es suficiente. Y tener un buen año ahora creo que es bastante difícil, pero creo que hay que apostar por la esperanza, hay que apostar por las instituciones para que podamos salir entre todos adelante, ¿no? Así que creo que tiene que ser un año de trabajo y de compartir y de colaborar entre todos para construir justamente una sociedad más justa. Gracias. 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 Gracias.